¡Es posible! Que tanto me creía Que tanto me decía Te amo, te amo, te amo, te amo No pongas que sea libre Como si nunca hubieras estado enamorado Como ya decidió en mi cuerpo en otro brazo ¿Sabes por qué no me tomo esa libertad? Que tanto me sugieres Porque yo no me tomo esa libertad Que para ti no es nada Porque me valoro mucho y no soy cualquier vez Para no haber ganada ¡Bien! ¡Arriba, dale! ¡Arriba! 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 ¡Es posible! ¡Es posible! ¡Es posible! ¡Es posible! Porque que tanto me decía Que tanto me decía ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!